Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy acá en Chagla, vamos a continuar con Mafia 3 A pesar de las caídas de FPS y todo esto Ya subí un par de videos, o un video, o dos videos Demostrando la diferencia entre un juego que tiene buenos sports Y un juego que tiene malos sports como Mafia 3 Siendo que el otro juego tiene mayores gráficos Y mayor consistencia, pero bueno, vamos a darle mientras podamos Jugar esto de la forma posible Que no afecte tanto tampoco el gameplay Porque no es la idea tampoco darles una mala atmósfera del juego Intentando hacer lo que se puede hacer Tampoco es que pueda hacer mucho yo Simple y llanamente puedo esperar a que ellos hagan algo Y mejoren el rendimiento del juego Eso es lo único que puedo hacer Me encanta el juego, lo amo Quiero jugarlo E intentar darme una vuelta Pero Hay que esperar Este hombre se llama Jesse Solo estábamos charlando amigablemente un poco acerca de Richie Doucette Escucha, yo no he hecho nada, ¿vale? No sé nada Solo estaba dando un paseo por la calle Y ella me agarró Eso es todo ¿Eres de la mafia sureña? No Sí Digo Mierda Lo hice por el dinero, ¿vale? No tengo nada personal contra vosotros Ni siquiera voy armado ¿Dónde está, Dusen? Está Está en un parque de atracciones abandonado al este de aquí Balón Samary ¿Qué coño hace ahí? Por lo que sé es porque estás destrozándolo todo Georgie, Georgie está en pie de guerra Quiere a Richie muerto Así que Richie pilló la heroína que quedaba y se largó Dijo que iba a desaparecer hasta que arreglara las cosas con Georgie ¿Cuántos hombres tiene? Joder, no sé ¿Todos? Pásame el cuchillo No, no, por favor, yo no os he hecho nada Por favor, te lo suplico Mi madre, mi pobre madre Vete, vamos Podría avisar a Dusen No es un peligro para nadie Que corra a los brazos de su madre Si te equivocas Saldrá muy caro Bueno, te estoy dando negocios y me estás diciendo cosas así No me mames Por favor Te quedaste con los negocios de heroína y prostitución Y sacaste su escondite a Richard Doucette y a la mafia sureña Ok Así es como acabarás con Mark Cannon Exponiendo sus negocios criminales y controlando y enfrentando a sus lugares de cabo Después de acabar con sus negocios podrás ir atrás el propietario de Mark Cannon Vea liquidar a Richard Doucette y obtener el control de nuevo Entonces Fue bien rápido la verdad obtener el control de esos negocios No me demoré más de dos o tres episodios creo Esperemos que el juego sea largo la verdad Y tenga mucho más que desear porque Es bastante caro el precio que tiene Y sería realmente una lástima Aparte del rendimiento que tiene Que el juego sea corto Sería realmente una fucking lástima Entonces ahí tengo unas marcas que las podría recoger Pero no las puedo hacer ahora la verdad Algunas cositas que puedo Puedo hacer Y acá tengo creo que otro panel Y un cartel de Playboy Que voy a recoger Porque creo que Si tengo el panel acá Entonces me dice Los clientes pueden acceder a ciertas partes O sea Parece que como soy de color Me tiene mala onda Pareciera que esto está por acá Uno de sus jefes generó ganancias Por primera vez Las ganancias disponibles siempre se muestran en un mapa Las ganancias son una porción de los ingresos de tus subjefes Mejora los ingresos asignándolos a negocios y distritos Y perdonando la vida a informantes y jefes de negocios Las ganancias se verán afectadas por la lealtad de los subjefes Que cambiarán según la asignación de distrito y negocios ¿Y cómo manejo eso? Esa es una buena pregunta Yo tengo este cabaret Por decirlo Y tengo acá Entonces dinero actual Guarda aquí Y tengo ingresos supuestamente 34.000 aliados Diario colección Lista negra Pero no hay una Yo no sé Bueno no sé la verdad Puede ser que esté equivocado No sé dónde manejar Mis negocios Ok Por ahora Me voy a ir Si si ya me voy Aquí hay algo Adentro Pero no lo logro ver No logro ver Ese estante Que me pone Si se dan cuenta Tal vez Tal vez acá Intruso merodeando Dice Entonces no No se ve Así que nada Voy a seguir No voy a perder más tiempo acá Y me muestra Y me muestra Como lugar De encuentro Este sitio Que está con agua Vamos a ver Vamos a subir Tengo balas suficientes Recuerden que puedo llamar Siempre al tipo este Que me va a recargar Todo Tengo 4000 en el bolsillo Así que no puedo Morir No puedo morir Me voy a divertir bastante Pero mejor que vayáis con cuidado Porque no se sabe Que sorpresa Os ha dejado El malvado varón Tras cada esquina Entonces ¿Qué acuerdo? Ah Solo tienes que morirte Ese es el acuerdo Que podemos llegar Mira tú Ok Me están disparando Yo no soy mucho De cóctel Molotov La verdad Pero si me gusta La pistola Me va a meter Una Una vacunita Y el tipo No había muerto Voy a cambiar De arma La suerte La suerte Te sonríe Cada vez Más Ok Y por qué Te he matado Todos tus guardias Dime Me gusta Me gusta Esa pistola La verdad En serio Es como Muy buena Creo que me gusta Mucho más Que cualquier otra arma La voy a mejorar Yo creo De hecho No ahora Pero La voy a mejorar Ok Tengo uno ahí arriba Fíjense No Tengo que No No puedo morir Chicos No puedo morir No puedo morir Es Muy difícil Morir Entonces me disparo Voy a tener Sin cambiar de arma No puedo estar jugando Con la pistola Ahora Tengo Poca vida Entonces Tengo la vista Que me ayuda Un poco Lo que me gusta De la pistola Es que Tiene mayor puntería Eso es lo que me gusta De la pistola Tengo uno ahí arriba Que me está hinchando Vamos a ver Tengo seis balas Tengo que cubrirme Y esperar Porque si muero Voy a perder Mucha plata Se me va a cubrir Acá El poder Del blanco Entonces Sus payasitos Me los paso Por donde sea Payasitos Payasitos Voy a recoger Más balas Para tener Me parece Que es por acá Y no tengo Nada Con que curarme Tengo cero Curaciones Allá hay uno Fíjense Allá Podemos curarnos Como que Esa voz Me Me suena Como algo A suena Es un poco Tarde para Arrepentimientos Gilipollas Así que ya Puedes salir O yo mismo Te meto Un tiro Mierda Joder Vale Podrían ser Los chicos De Georgie Me voy a tomar Una medicina Es que es la única Que tengo Me voy a usar La metrilla No voy a gastar Balas ahí Es un poco Tonto Porque no No sirve De nada Después de esto Si voy a dejar Mi platita Voy a guardar Mi plata Porque No creo Que sea bueno Andar con tanto Dinero Quiero ver Donde Están Desayuno Fíjense Está un poco Despistado Un momento Para recargar Busca Y Encontra Verga Verga Vi la muerte En serio Vi La muerte Como no lo había matado Casi me maté Y estaba Con un poquito De vida No puedo morir En serio Es algo Que no puedo Permitirlo O permitírmelo ¿Vieron eso? Dos headshots Increíble Necesito Necesito Ponerme En algún sitio Donde no Me hagan daño Y si puedo Observar bien El área Por lo menos En algún lado Voy a poder ponerme No me rindo fácil Bueno Ya moriste Oh Tengo que ponerme En algún lugar Poco más seguro Vamos a esperar Vamos a esperar Que salga Entonces Tengo Quiero ver Donde tengo La gente Porque no No lo sé Mierda 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 No te cuelgues Por favor Se cuelgó Necesito Curarme Urgente Y estoy nuevamente Con el problema De las balas El problema De casi muero Y tengo ahí arriba Un francotirador Tengo que pensar Un poco Un poco mejor Que esto La verdad Desde aquí No voy a poder Hacer nada Se fue a Esperar Hacer calmo Un poco En serio Ok Ok También frío a la pastelería del Dr. Yaya Para chuparse los dedos Podemos llegar a un acuerdo Solo tienes que morirte Nadie va a llegar a ese acuerdo Yo creo que ese es el peor acuerdo que te pueden dar Solo tienes que morirte Es realmente terrible Y la verdad que hay bastante gente protegiendo a este tipo Mierda 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 Entonces voy a cambiar de arma la verdad No soy muy amante de la metrallita Se levanta Se levanta mucho Se levanta muchísimo Por atrás mío Por atrás Qué hijo de perra Cúrate Cúrate Estaba a punto de morir muchas veces Muchas, muchas veces Muchas, muchas veces Y llegan a sudar las manos de esta mierda Entonces se quemó el mismo Voy a cambiar de arma Voy a cambiar de arma Quiero hacerlo lo mejor posible Y eso Algo a muchas armas Algo de fuego Ya lo creo Pero pronto Empezaron a darle la espalda Y volvieron a las costumbres de sus antepasados Cuanto más voy a tener que Desmurió El francotirador Me preocupan Los guardias Me quedan tres balas Me quedan tres balas de estas Pero no tiene balas Uy, besó a las manos Y aquí no hay nada O sí Vamos a ver si hay algo No, no hay nada Enfrente de a Richie Dukes Entonces, sinceramente He llegado muy lejos Para morir El señor llamó al padre Michael Para salvar a las ovejas Permítanme Eh, mi... Tengo que correr Lo bueno Lo bueno es que esto es agua No debería afectarme Pero igual Tengo que tirarme El padre Michael Pero ese tenía pistola No se tenía escopeta No se ve mucho La verdad Desde arriba hay alguien No quiero que me llegue Ya se dieron cuenta De que puede romper esto Así que voy a cambiarme Un poco de cubierta Hay que ponerse a cubierto Lo veo Tengo que mantenerlo Tengo que cambiar de posición No me conviene Estar ahí Entonces Voy a cambiar la pistola No veo, ¿eh? No veo bien Y eso tiene reja, ¿no? Estoy acororado Por cierto, me encanta Entonces No, no me he ido Estoy recién entrando La verdad Segundo, chicos Yo creo que en este caso Voy a cambiar Un poco Mierda Cúrate, cúrate, cúrate Mierda Mierda, 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 mierda Entonces creo que Voy a usar una pistola La verdad El equipo es bien duro No Tengo que cambiar Un poco de arma La arma Quiero Quiero ver Qué es lo que va a hacer Hay algo acá No No hay nada Esto es simplianamente Lo que va a ejecutar Brutalmente Veamos Veamos, veamos, veamos No ha costado llegar Hasta ahí La verdad La próxima Tengo que Comprar Evitar esto Si crees que puedes Venir aquí Y robarme la heroína Sin que nadie Se dé cuenta No vengo A robarte La heroína Richie Vengo a hacerte Pagar lo que hiciste Con Sammy Y Ellis Robinson No tuve nada Que ver con eso Te vi Apuñalar a Ellis Con Sanya Entonces no pude Hacer nada Pero ahora Te prometo Que sí Maldita sea Aquella no fue idea Mía ¿Me oyes? Todo fue cosa De George Y de él Y de su viejo Os quería fuera De la circulación ¿Qué iba a hacer yo? ¿Os negarme? Eso O asegurarte De que estaba muerto No, no, no No No, por favor Por favor Escucha Escucha No No niegues Una plegaria A un hombre Antes de matarlo Reza de camino Al cielo ¡No, por favor! Ah, se lo merece No, y la subía Muy larga Colgando de una noria Sentí una gran incredulidad Nunca había pasado algo así Los mafiosos se mataban constantemente Pero solían ser Cosas pequeñas y aisladas Un italiano está comiendo pasta En su restaurante favorito Y le disparan en la cabeza Esto era diferente Incluso Sin saber Quien lo había matado Supe que lo de Richie Era un mensaje Lincoln recibió formación De la CIA Sobre guerra psicológica Quería aterrorizar a la mafia Quería que supieran Que iba a matar a todos Y cada uno de ellos Y que nadie sería capaz De detenerlo No me gusta la idea No Así que nada chicos Eso va a ser por el día Hoy espero que les haya gustado Ya saben Suscríbanse Déjenme like Si comenten Bajo el video Apóyenme Si es que les gusta el canal Y ya los veo En un próximo episodio De Mafia 3 Exquisito ¡Gracias! ¡Gracias!